qué tal chiqui chicas keepers a la ver hasta un nuevo vídeo para el canal el día de hoy nos vamos a comprar el nuevo pack de inicio como está en la descripción y recuerden que puede participar colocando mi código curador nicolas gimmer en la tienda mandando mandándome una fotito por cualquier red social ya están participando y si lo usan pues tienen más chance a ganarse lo vale solamente usando mi código creador es para participar igual que el pase de batalla en la descripción tienen más sorteos vale así que vamos a proceder a comprar no nos el pack de inicio lo que me parece muy curioso es que ante el pack de inicio me salía en dólares ahora no sé por qué me sale en clp o sea pesos chilenos no se sales como 280 mil pesos chilenos a lo cual antes salía es 3 dólares así que vamos a tratar de comprarlo y espero que no sean 280 mil pesos si no sean los 5 o 4 dólares que decía por por ahí por por la página obviamente 2800 pesos chilenos que yo tengo método de pago ok ahí está 3 con 75 dólares así que vamos a finalizar la compra chicos y realizamos el pedido verificar en el paypal confirmando pedido no 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 esta temporada así que si quieren participar de este pack pues ya saben colocar mi código de creador en la tienda de forma y mandamos una fotito por cualquier red social y si hacen compras con mi código mandarme un videito por cualquier red social y pueden participar hasta una dos o tres veces vale así que eso está muy guay mucho los 600 pago aceptar y recuerden que vamos a estar haciendo sorteos con los pagos que tenemos ya que son siete mil ochocientos noventa así que para de toda la gente que quiera participar pues denle like a los directos a los stream a los gameplay a lo que sea de canal de youtube y a los de tiktok también vayan a comentar full en tiktok vale tenemos nuevo activar ahí está está vuelta guay nuevo para qué qué pasas chavales qué pasa chavalina vamos a vestirnos con el nuevo pack obviamente lo vamos a usar y qué te parece amor el nuevo país de inicio de una si está bonito lo querí pues coloca mi código en la tienda nicolás y estará participando gracias por ver este hito cortito les recomiendo ver los vídeos anteriores que están súper bueno pasarse por mi tiktok y eso chicos y chicas gamers a la vera chau chau